¿Conoces el Efecto UPDES? El Efecto UPDES es empezar a ver tu mundo de manera distinta. Es formarte con la última tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas. Es sentirte profesional mucho antes de recibir el título. El Efecto UPDES es entender que el cambio empieza en vos y repercute en tu entorno. Este es el Efecto UPDES y crece cada vez más. Universidad Privada Domingo Sabio. 20 años formando profesionales más humanos.